Llegó diciembre, inició la cuenta regresiva para terminar el año y comenzamos con el recuento de los daños. Yo considero que va a ser un poco triste por las familias que han perdido a sus seres queridos acerca de la pandemia. Entonces, pues sí, acerca de esta situación que les afecta a todos, tanto económicamente como en cuestiones de salud, no va a ser lo mismo. Yo siento que sí, porque no hay trabajo, no había ningún trabajo de donde agarramos dinero. Entonces, como este año, pues sí ha sido muy difícil. Y nosotros quisiéramos que pasara esto así rápido, pero también nosotros tenemos que ayudar a lavarnos bien las manos, a ponernos el cubrebocas. Porque sí la estamos pasando un poco difícil. De acuerdo a los especialistas, este cierre de año traerá consigo luto y tristeza. Además, será la primera fecha difícil que enfrentarán las familias que perdieron algún ser querido. Esto no solo afecta a los adultos, los niños están expuestos a enfrentar depresión, situación que podría incrementarse y llegar hasta el suicidio. La Navidad también aumenta lo que es la depresión y la ansiedad. Ahora, bien acompañado con esta incertidumbre, con miedos, y qué es lo que va a pasar, el niño lo va a reproducir y los adultos también van a reproducir. El invierno será crudo. Llegarán a la memoria los propósitos de año nuevo que no se cumplieron. Recordarán las dificultades de los 11 meses anteriores. Además, las prohibiciones de contacto como abrazos y besos trae afectaciones emocionales. Ahí viene lo que es nuestra tristeza, el preguntarnos qué está pasando en el mundo, la incertidumbre de cómo vamos a pasar este 2021. Si vamos a seguir así, si mi fábrica o mi empleo va a cerrar de nuevo, entonces esto puede llegar a incrementar también la tasa de suicidios como hoy se está llevando. Por ello, recomiendan hacer un plan en familia de cómo pasar esta Navidad. Los expertos recomiendan enfocarse a la familia que está presente. Para quienes vivieron luto es bueno realizar ceremonias de despedida, rituales o cartas. Es necesario que todos fomenten la empatía y no presumir en redes sociales lo que a otros pudiera afectarles. Con imágenes de Ángel Esteban Cruz. Para Meganoticias, Seidy Sánchez.